Cuando la lluvia Las hojas de un gran motacú Aquí muy dentro Rebalsa mi tari Mi corazón que fue tari en Kisú Se me desbordan Recuerdos y recuerdos De aquel buen tiempo que nunca volví Sigue la lluvia Mojándome el alma Y en cada verso un recuerdo Se ahogó Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca Me cumplió Sigo la huella paseando Mi estrella Ya no soy buena La ausencia me cambió Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca Me cumplió Sigo la huella paseando Mi estrella Ya no soy buena La ausencia me cambió El guajo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo El guapomo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo Lunita camba que nunca me escribió 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 Lleva mi voz Lleva mi voz De guapomo en guapomo El guajo Caminante en guapomo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo Música Música Gracias.